En la grama de la escuela nuestra patria fue formada el calor de tu enseñanza le estudió vida sagrada la gloriosa Trinidad que tumbara tu heroísmo fue la parte de la primera de volar y de sí mismo pues a él aquel país preparará la conciencia donde había que nacer la soñada independiente